Mi queridísimo habitante de la calle, buenos días, ¿todo bien? O sea, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de la calle. Me encanta que cada día lo veo mejor, más limposo, más gomelo. De hecho, esos tenis que yo le estoy viendo hoy, se los vi a loquillo esta mañana. Curiosa. Y el saquito también. Y el buzo. Estos zapatos y este uso, ya estoy llenando de gomelo ricachón. Tenían un poquito de sangre, pero pues me los puse. Es un patrocinio que me dieron en medicina legal. Dios, en estos momentos el loco muestra una espectacular pinta de medicina legal. Todavía calientita. Venga, habitante de la calle. Manchón de sangre. Los oyentes piden que usted salga todos los días. Usted se compromete a estar en el programa. Yo me comprometo a que voy a traer un bombón y por ganar me lo voy a chupar todo el día. Ay, Dios mío, Dios. No me molesten que se trasnochaban un sinsate. Porque aquí cerca del sector del Bronx, aquí donde vivimos, personas decentes y trabajadoras como la familia Medina. Ajá, sí. Pusieron una tienda de electrodomésticos. Sí. Y tienen en las vitrinas unos televisores. Y ponen películas como para que la gente vea películas. Me encanta, buenísimo. Qué buena iglesia. Y otra noche yendo pusieron la película esta del Titanic. No, los Titanic. Titanic. Ahí se me está por el micrófono. Era del Titanic. Ñero, venga, me pone el micrófono. Ñero, venga. Ñero, venga, póngame el micrófono. Tenemos asistencia en este momento. Tengo gente en el combo, pónchelo, pónchelo. Uy, cuidado que ese tiene cara que lo va a robar. No me vaya a hacer nada, no me vaya a hacer nada, perro, todo bien. Uy, qué susto. Usted sabe que el ladrón no roba al ladrón, perro, 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 perro. Pero todo bien, la buena. Uy, qué peligro, nunca había sentido tanto miedo a ser que hay un hierro. Ese sí tiene cara. Ñero, íbamos. Estaban poniendo películas. Sí. Titanic, es que se llama. Titanic. Sí, sí. Y ahí estaba viendo la película. No, pero es chévere porque el barco nunca se hunde y toda la gente se salva. No, 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 loquito, mire, el barco sí se hundió y de hecho se murió muchísima gente. Se murió. 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 Mucha gente. Uy, siempre es que en este mañera que hubo. No, sí. No reponieron a nadie. Uy, una vez por acá vino una boga. Pille que una vez vino una boga. Uy, no se sacó la bola. Uy, con unas llamadas que le iba a pasar al Estado. Nosotros le dimos dinero. Pero qué, cómo hacemos, no nos han repuesto las casas que teníamos en el Bronx anterior. Y el mar dijo, cómo así no le reponieron las casas. Era un abogado. Vuelvanlo a invitar. No se han nacido. Más bien cambiamos de... Pero la gente, la gente se salvó, Medina. Que no se salvó, que toda la gente se murió. Sí. Pero no se murió. Se murió. Bueno, lo que pasa es que yo hasta ahí vi la película porque llegó una señora y compró el televisor y no pude. Uy, qué pesa. Loquito, más bien cuéntenos cómo va con toda su misión, su tarea, todo esto del reciclaje, cómo le va a ir. Pues mire la tabla que me encontré. Me encanta. Me encanta. Buscando así de casualidad en el bolso de una persona, eso entre esas tablas. Pero qué curiosidad. Pensé que es del abdomen de alguna presentadora. Ay, carly. No, más bien en las nalgas de alguna presentadora que tienen las ceras, tablas. Básica mantra es hoy que encontré en el reciclaje. Estuve buscando en la basura de Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Sí. Ahí vine que encontré una camiseta de Real Madrid. ¿Cómo? Yo apenas la vi, me emocioné, la besé, la olfateé y ahí me di cuenta que, pues, de algo. De algo de Ronaldo. Ah, bueno. ¿De qué se dio cuenta? Pues que le da chucha como cualquier otro cristiano. Ay, ¿cómo viste ese tiro? ¿Viste ese hueco de palones? Es un calambur. Es un calambuco. Un calambuco. Y básicamente me entraba en eso. Y también estuve buscando en la basura del pirata y me encontré una lata de atún que se vence mañana. ¿Qué? ¡Se vence mañana! Bueno, muy de buenas, loquito. Me imagino que ya se la comió. Claro. No, yo la voy a... ¿Qué es la situación? Yo la voy a guardar hasta pasado mañana. Esa comida en buen estado me cae muy mal. Cuando me como algo de ti que no está vencido me da vomito y gaso. Ay, tan fino. Venga, más bien, cuéntenos si ha reciclado en algún otro lado, ha reciclado en algún... A otra parte. Estoy reciclando en la basura de la familia de Ana Medina. ¿Cómo? ¿En serio? Y eso... Ahí les dejé un mercadito. Mírala cómo me hace con el dedo, Che, y mírala. Me está haciendo fuck you very much. O prende march. Bueno, básicamente era eso y... Ponche bien, Brian, que me va a sentar. Me va a ponerlo en sentar. No pasó por la basura de Chindi, una... ¿La basura de Chindi? De la cuadra. ¿La basura de Chindi? La basura de Chindi. ¿Y cómo le va a decir basura de Chindi? Toma lo tuyo. La basura de Chindi. ¿Qué había ahí en la basura de Chindi? ¿En la basura de Chindi? Sí, algún objeto que se moviera mucho. Había un... Era como un ser humano. ¿Sí? Sí, pero sin tronco, sin piernas, sin brazos y sin cabeza. ¿Con invertebradas? Era un invertebrado. Y yo, coge eso, y eso empezó a mover ese perro. Y yo, ¿qué le pasa? No me ataques. No me ataques. Y... Pero, no, era como un pescado porque olía. Ah. Bueno, básicamente era eso, y decirles que estuve reciclando en una basura donde había un perico en una jaula. Ajá. ¿Perico en una jaula? Luego un perico en una caja. Ajá. Y después encontré un perico en una bolsa. ¿Y qué hizo con eso? Era la basura de un veterinario, seguramente. No, de Maradona, entonces... Y pues básicamente era decirme, voy porque la tienda de electrodomésticos, yo creo que, pues que, que me voy a demorar allá por ahí ocho años. ¿Ocho años? Me voy a quedar ocho años viendo sus televisores de la vitrina. ¿Por qué ocho años? Porque acaban de poner padres e hijos. Ay, vamos a empezar. Ay, ya, quíteme, ché, y tiró, que le pasa.